Hola a todos. Soy Tía y tengo noticias importantes. Hoy es 22 de abril del 2024. Comencemos. En medio de las contradicciones entre la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y el director de la Dirección Policial de Investigación, Eduardo Turcio Zandrade, en relación con las indagaciones sobre la desaparición de la joven Angie Peña, la madre de Angie ha manifestado públicamente su apoyo a la funcionaria. Angie desapareció el 1 de enero de 2022 mientras pasaba vacaciones junto a su familia en la isla de Roatán. La semana anterior, la DPI dio captura a dos extranjeros y a un hondureño acosados de pertenecer a una red de trata de personas. Villanueva aseguró que estas personas estarían involucradas con la desaparición de la joven, pero el jefe policial dijo no tener conocimiento del tema. La situación que enfrenta la comunidad garífuna en Miami es de gran preocupación, ya que la erosión costera está amenazando directamente sus hogares y su entorno natural y cada día el mar se apodera de la comunidad, según denuncian los pobladores a este rotativo. Expresan que el avance del mar hacia las playas y viviendas en forma acelerada no solo representa un riesgo para la seguridad y el bienestar de los residentes, sino que también tiene graves implicaciones ambientales y económicas a largo plazo y, al parecer, no hay una alternativa que indique qué es lo que sucede y cómo enfrentar la situación. Es fundamental que las autoridades locales y los expertos en biología marina se involucren de manera activa y urgente para abordar este problema, señalan los denunciantes. Un buque de la Fuerza Naval de Honduras, con 30 toneladas de ayuda humanitaria, llegó a Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, tras incendiarse el hospital público que quedó hecho cenizas en su totalidad, anunciaron las Fuerzas Armadas. La ayuda enviada a los afectados constituye un acto de solidaridad, tras suscitarse el incendio que dejó millonarias pérdidas y sin hospital público el sector. Entre la ayuda humanitaria se contabilizan insumos médicos, productos de primera necesidad y una carpa para la instalación de un hospital móvil. Todo lo anterior permitirá que las labores de atención médica en la isla continúen y que no se afecte la salud pública. Entre los materiales donados hay biombos, cilindros de oxígeno, overoles, batas, cajas de mascarillas, termómetros, basureros, carpas, manómetros y equipo de seguridad para la instalación de un centro de atención temporal. La paternidad blanca en los clásicos capitalinos sigue. Olimpia con un hombre menos y en la última jugada, evitó la derrota y terminó igualando 2 a 2 ante Motagua. En encuentro que cerró la jornada 16 de torneo clausura de la Liga Nacional. Los azules tuvieron para liquidar a su archirribal, para saltar al segundo lugar y para quitarse la hegemonía de su vecino que ahora es de 13 juegos. Pero no supieron manejar la ventaja del marcador y de jugadores en el campo, sacando un resultado con sabor agridulce. Esto es todo por hoy. Regresamos mañana con otro resumen informativo. Mientras tanto visita www.latribuna.hn para estar bien informado.